Llevo poco tiempo tocando la guitarra y pues quería saber unos consejos que me puedes dar para poder seguir. Pues bueno, básicamente te diría que dos. El primero que disfrutes del proceso de aprendizaje de la música en general. ¿Qué bandas te molan? Un mago de Oz, Burdel. Guay. Bueno, pues en ese caso, por ejemplo, tratar de ponerte objetivos. Imagínate que quieres tocar una canción de Burdel, porque te mola mucho en tu casa tocar un temita de Burdel. Pues tratar de, con ese medio, lograr tus objetivos prácticos de aquí de la guitarra. Es decir, si tuvieras que estudiarte cuatro acordes, pues que lo hagas por medio de una canción que a ti te motive a tocar. Porque sin querer vas a llegar a tu objetivo de tocar tu canción y sin darte cuenta vas a aprender a tocar esos acordes, ¿no? Bueno, Víctor, oye, cuéntame un poco, ¿con qué guitarras tocas? Pues ahorita traigo esta de un constructor mexicano que se llama Marcos Duñez. ¿Qué ves de? ¿Dónde es? Es de aquí, de la Ciudad de México. ¿Lleva mucho, padre Ricardo? Pues yo creo que un poco más de diez años, tal vez. Qué guay, yo es que estuve como alrededor de cinco años, imagino que te suenará José Ramírez, la marca de Dios. Pues estuve cinco años allá, pues hacíamos las guitarras a mano, como siempre se han hecho allí. ¿En el taller trabajaste? En el taller, que está en Madrid, en una habitita pequeñita, cerca de donde yo vivía, que además entré de casualidad, entré de coña allí. Que entré como el que entré allí con mi camiseta de los Iron Maiden a pedir trabajo con una resaca de puta madre y me esperaban dos meses, tío. A los dos meses regreso y me dice la jefa, oye, pero que llevamos esperándote dos meses. Y le digo, pero no me jodas, presentáis un currículum, ya ves tú, tenía ventanitos y en mi currículum solo aparecía el disco, el único disco que había hecho con la Asamante, que nada tenía que ver. Pero es una mujer, yo la quiero mucho y ella también, es una mujer como muy espiritual y según me dijo, me esperó porque decía que le daba buena vibra, le daba buenas vibraciones. Y allí estuve cinco años, fueron maravillosos, tío, al final lo tuve que dejar porque me entró una enfermedad respiratoria. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Pues con la madera del cedro, que es esta que tienes aquí, además, allí trabajamos fresno, abeto, palosanto, cedro. Y fue con el cedro, tío, de lijar, pues con el serrino, aunque sóbamos mascarillas y todo el coño, porque para eso sí es verdad que era muy, en fin, allí todo el tema de hacer las cosas, en plan sanitario me refiero, y todo el tema, pues lo tiene muy controlado, además siendo temas de maderas y demás. Pero lo cierto es que me atacó. Es una profesión que igual estás 60 años trabajando ahí, no te pasa nada, igual llevas seis meses y sí te pasa, ahí me pasó al quinto año. Y fue una putada, fue una putada porque ya me trabajó maravilloso, tío, me llegaba la madera, el bloque, y a los tres meses, tío, la tenías que construir música, tío, era increíble, era un trabajo maravilloso. Y ya, como empezaste, ¿cuál era tu, digamos, tu rutina de trabajo, de guitarra, con que quiera? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te motivó? ¿Cuál es tu pinche guitarrista favorito de entrada? Realmente. Es lo que siempre pregunto, ¿cuál era? Realmente te voy a decir quién realmente me marcó, y que fue, porque yo empecé con 12 años, empecé estudiando flamenco. Flamenco. Y entonces, pues luego... ¡Oi! Pues fue una navidad en el que llegó mi hermano, y me dijo, cabrón, me dijo, oye, ¿qué te regalo para Reyes, no? Una. Pues no sé, cabrón, es una sorpresa, se supone. Creo que ya no fue tan sorpresa. Y el caso es que me dijo, ¿te regalo el último disco de José Mercé o el último de Los Suaves? O Tomatito. Y le dije, regálame lo que te salga de la polla. Y entonces me vino con un disco de Los Suaves, el San Francisco Express, creo que fue, y a tomar por culo. Y ya fue todo al rock and roll. Y a partir de ahí empecé a estudiar un poquito por mi cuenta, tenía bandas de covers y historias así, y realmente fue el disco de Jason Baker, precisamente el disco de José Mercé. Gracias por ver el video.